que pude recoger de los distintos sitios digitales, por ejemplo, Dunia dice, me interesaría saber qué pasa con las prendas de vestir ya sea de hombre, mujer o niños que no aparecen en ninguna línea. Dice, mi mujer compra las almohadillas sanitarias en la farmacia ubicada en la calle Frey de Andrade entre Destrampo y Juan Delgado, reparto sevillano municipio desde octubre y desde el mes de octubre no ha podido comprar porque no han entrado y pregunta Luis Javier, entonces, ¿cuándo llegarán las almohadillas? Dice Filomeno, quisiera saber si la empresa Cepil pertenece al Ministerio de la Industria Ligera, de ser así, ¿dónde están las producciones de cepillos, escobas plásticas y cubos? Pregunta Filomeno, dice Julia Juana, ¿y las escobas, cubos de agua que tanta falta hacen, dónde se fabrican además los cepillos de dientes, el papel sanitario, las servilletas, las almohadillas sanitarias que no aparecen desde hace meses en las farmacias? Dice Julia, dice Sócrates, me gustaría que los productos que se fabrican tengan la calidad requerida y una imagen y presentación decorosa, dice Sócrates, que no difiera de los importados. Dice Eric, muy baja la producción aún de artículos de aseo de limpieza, pues más allá de la insuficiente cuota normada, es casi inexistente la presencia de productos nacionales en las cadenas de tiendas. Ernesto dice, la industria ligera es muy importante, creo que es la que más incide en la opinión popular en comparación con otras industrias. Actualmente hay un déficit total de productos. No entiendo que si la pasta estaba en venta libre se perdiera, así como el desodorante. Y pregunta, ¿no sale más caro comprarla en el exterior que ampliar nuestras fábricas? Y Alberto también comenta en nuestro sitio, dice, en la mesa no se habló de las confesiones textiles. Estos talleres están deprimidos por la materia prima y por la mano de obra, ya que muchos trabajadores, generalmente los de mayor calificación, migraron al sector privado. Y muchos talleres tienen una situación difícil, mucho más ahora que el peso fundamental del salario recae en las utilidades. Espero que en la próxima sesión de la mesa se hable un poco de esta situación y de las perspectivas. Y termino este primer momento con la opinión de Nacha, que dice, nos hemos acostumbrado a importar cosas que se pueden producir aquí con más calidad. La Ligera producía de todo, sábanas, toallas, ropas, botas, utensilios y más. Pero ya no se ve mucho de eso. Hasta aquí este primer momento de sus comentarios.